¡Hola! Hoy vamos a hacer un test de personalidad oficial, este de aquí. En total hay 16 tipos de personalidades, ¿vale? Que se dividen en 4 grupos. Los analistas, y luego tenemos analista, arquitecto, lógico, comandante, innovador, con aquí una descripción. Los diplomáticos, abogado, mediador, protagonista y activista. Los centinelas, logista, defensor, ejecutivo y consul. Y los exploradores, virtuoso, aventurero, emprendedor y animador. A ver, vamos a empezar. ¿Haces nuevos amigos con regularidad? ¿Con regularidad a cuánto se refiere? ¿Todos los días? Todos los días, ¿no? Bueno, casi siempre, sí. No, todos los días tampoco. Vamos a poner que casi siempre. ¿Dedicas gran parte de tu tiempo libre a explorar temas aleatorios que despiertan tu interés? Le voy a poner que aquí, sí. ¿Ver llorar a otras personas puede hacer que sientas ganas de llorar tú también? Bien, no. No del todo, pero no. ¿Sueles hacer un plan de reserva para un plan de reserva? O sea, ¿suelo hacer un plan de reserva por si el plan de reserva que tengo falla? No, nunca. ¿Qué cojones? ¿Quién hace eso? ¿Qué psicópata? ¿Sueles mantener la calma, incluso bajo mucha presión? Sí. ¿En los actos sociales rara vez intentas presentarte a nueva gente y sueles hablar con los que ya conoces? ¿Mitad? A veces sí, a veces no, depende. ¿Prefieres terminar por completo un proyecto antes de empezar otro? No del todo todo. ¿Eres muy sentimental? Sí, un poco. ¿Te gusta utilizar herramientas de organización como agendas y listas? No. O sea, una lista sí que tengo. O sea, si me gusta... A ver, aquí dice me gusta. No que las use. Hombre, gustar sí me gusta. Lo que pasa que no las uso. Voy a decir que mitad. ¿Incluso un pequeño error puede hacerte dudar de tus capacidades y conocimientos generales? Sí. Pero no del todo. ¿Te sientes cómodo acercándote a alguien que te parece interesante y entrando en una conversación? Sí. ¿No tendrías demasiado discutir las diversas interpretaciones y análisis de las obras creativas? Ah, no entiendo la pregunta. Ah, vale. ¿Sobre una película, por ejemplo, diferentes puntos de vista? Eh, no me interesa. No. Sí que me interesa. ¿Te gusta más seguir a tu cabeza que tu corazón? Mitá, mitá. ¿Sueles preferir hacer lo que te apetece en cada momento en lugar de planificar una rutina diaria concreta? Sí, un poquito. ¿Rara vez te preocupas por causar una buena impresión a las personas que conoces? Sí, casi de acuerdo. Bueno, no, en verdad... Mitá, mitá. ¿Te gusta participar en actividades de grupo? Sí. ¿Te gustan los libros y las películas que te hacen pensar en tu propia interpretación del final? Un final sin... O sea, una película sin final y que yo piense en el final me gusta, pero no le he hecho tanta imaginación. Entonces me gusta ver el final que interpreta otra gente. Voy a decir que sí. Voy a decir que sí. ¿Tu felicidad proviene más de ayudar a los demás y a corregir cosas que tus propios logros? Mi felicidad proviene de ayudar a los demás. Más que mis propios logros. Mitá, mitá. Mitá, mitá. A veces sí, a veces no. ¿Te interesan tantas cosas que te resulta difícil elegir qué probar a continuación? Sí, la verdad que sí. ¿Eres propenso a preocuparte de que las cosas se empeoren? No, no mucho. ¿Evitas liderazgo en grupos? Mentira. ¿No eres una persona artística? No, no estoy de acuerdo. ¿Crees que el mundo sería mejor si la gente se basara más en la racionalidad y menos en sus sentimientos? Uf, esta es difícil, ¿eh? Voy a decir que sí, un poquito. ¿Prefieres hacer tus tareas antes de permitirte relajarte? No. Soy un vago, lo siento. ¿Te gusta haber discutido a la gente? Sí. La verdad que sí. ¿Tienes a evitar llamar la atención? No. No, la verdad. ¿Tu humor puede cambiar muy rápidamente? Sí, un poquito estoy de acuerdo ahí. ¿Pieres la paciencia con las personas que no son tan eficientes como tú? Totalmente de acuerdo. Uf, eso es una cosa de las que no aguanto, ¿eh? Sobre todo en los grupos. ¿A menudo acabas haciendo las cosas en el último momento? No, no. ¿Siempre te ha fascinado la cuestión de qué ocurre después de la muerte? Si es que ocurre algo. ¿Siempre me ha fascinado qué ocurre después de la muerte? No, no lo pienso, la verdad. ¿Suelves preferir estar rodeado de otros que solo? Pues depende del día. Voy a decir que no. Un poquito que no. ¿Te aburres o pierdes interés cuando la discusión se vuelve teórica? Imagínate que pasaría esto. Imagínate que no sé qué. No, la verdad es que no. Me gusta teorizar sobre cosas. ¿Te resulta fácil empatizar con una persona cuyas experiencias son muy diferentes a las tuyas? Sí. ¿Suelves aplazar la toma de decisiones el mayor tiempo posible? No. ¿Rara vez reconsideras las decisiones que has tomado? O sea que no las suelo reconsiderar. Eh... Un poco desacuerdo. ¿Después de una semana larga y agotadora, un acto social animado es justo lo que necesitas? No. Para nada de acuerdo. ¿Te gusta ir a museos de arte? Eh... No. ¿Te gusta comprender los sentimientos de los demás? No. ¿Te gusta tener una lista de tareas para cada día? No. ¿Rara vez te sientes inseguro? Estoy... No. ¿Pero aquí qué de hoy? ¿No estoy de acuerdo? ¿Es que me siento inseguro siempre? Eh... De acuerdo. ¿Te sientes inseguro? Pon la última. No estoy de acuerdo. Vale. ¿Evitas llamar por teléfono? No estoy de... Bueno... No, no estoy de acuerdo. ¿Suelves pasar mucho tiempo intentando comprender? ¿Puntos de vista muy diferentes a los tuyos? Eh... No. ¿En tu ciclo social suele ser tú quien contacta con tus amigos e inicia las actividades? No. Pero para nada. Se me enteraba hoy de que íbamos a salir. Si tus planes se ven interrumpidos, tu máxima prioridad es retomarlos lo antes posible. Eh... No. Tampoco. ¿Todavía te molestan los errores que cometiste hace mucho tiempo? No. ¿Rara vez contemplas las razones de la existencia humana o el sentido de la vida? Eh... A veces... Muy pocas veces. Tus emociones te controlan más que tú a ellas. Ni para adelante ni para atrás. ¿Te cuidas mucho de no hacer quedar mal a la gente, incluso cuando es completamente culpa suya? A veces sí. Intento ayudar un poquito. Un poquito. Si la has cagao, la has cagao. Pero... ¿Tu estilo personal de trabajo se acerca más a las explosiones espontáneas de energía que a los esfuerzos organizados y constantes? Sí. Totalmente de acuerdo. Ese soy yo. Sí. Cuando alguien tiene una buena opinión de ti, te preguntas cuándo tardará en sentirse decisionado contigo. No. ¿Te encantaría un trabajo en el que tuvieras que trabajar solo la mayor parte del tiempo? Solo. No. ¿Quieres reflexionar sobre cuestiones filosóficas abstractas en una pérdida de tiempo? Sí. Un poco. ¿Te sientes más atraído por lugares con ambientes bulliciosos y alegetreados que por lugares tranquilos e íntimos? No. ¿Sabes a primera vista cómo se siente una persona? No. ¿A primera vista? O sea, no del... No. Es que depende... Es que depende mucho. O sea, hay personas que a primera vista se les nota. Pero hay otra gente que no. Mitad a mitad. Voy a dejar ahí. ¿A menudo te sientes abrumado? No. ¿Completas las cosas metódicamente sin al darte ningún paso? No. ¿Te intrigan mucho las cosas tachadas de controvertidas? No. ¿Dejaría pasar una buena oportunidad si pensabas que otra persona lo necesita más? Yo lo siento, pero no. Si llega la oportunidad a mí, pues pa' mí. ¿Te cuesta cumplir los plazos? No. Para nada. Y última pregunta. ¿Confías en que las cosas te saldrán bien? Sí, no del todo. Y soy hombre y resultados. ¿Qué me sale? ¿Innovador? Soy innovador. ¡Eh! Increíble. Los innovadores son pensadores curiosos y flexibles que no pueden resistir un desafío intelectual. Soy listísimo. Soy 63% extravertido. 63% bien. Intuitivo. Bueno, 50-50 aquí casi. Intuitivo y observador. Pensamiento. Casi mitad y mitad también. Soy un poco más pensado... Pienso más que emocional, pero mitad a mitad. Prospección. Los individuos prospectivos son muy buenos improvisando y adaptándose a las oportunidades, aunque son flexibles y valoran la novedad por encima de la estabilidad. No son individuos conformistas. Y asertivo. Los individuos asertivos son seguros de sí mismos. Resistentes del estrés y con un temperamento nivelado. Ah, vale. Aquí me sale. Innovador. No me sale innovadores famosos. A ver, a ver. Alfred Wayne Eid Jakovic. No sé quién es. Adam Sabat. No sé quién es. Sarah Silverman. Ni puta idea. Mark Twain. Tom Hanks. Soy como Tom Hanks. Soy como Tom Hanks. Y como Thomas Edison. Increíble. Celine Dion. Sacha Baron-Chon. Capitán Jack Sparrow. ¡Sí, señor! Soy increíble. Irene Atlet. The Joker. Uf. No sabes ni quién son el Capitán Jack Sparrow. Si sé quién es. Yo tengo la perla negra. También. Jim Halper. Dr. M. Brown. Pellet Somock. Julian Sark. Mark Waitney. Ni puta idea de quién son los demás, la verdad. Pero soy como Jack Sparrow. Yo me quedo con eso. Y como The Joker. Chupadla. Chupadla, perros. Soy Jack Sparrow. Soy el mejor pirata del Caribe. Ala, me coméis los huevos.